Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en Blackview Tab 13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Batería, está aquí. Y luego aquí a la derecha pulsamos Ahorro de batería, esta opción, y pulsamos aquí arriba para activar el modo, y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Aquí podemos también programar el modo según el porcentaje, vamos a desactivar la programación. Bueno, y el modo lo podemos activar también más rápidamente desde el centro de control, desde aquí. Buscamos aquí el icono de modo Ahorro de batería, que está aquí, entonces pulsamos aquí para activar el modo, y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!